Gol, gol del Searol Sonder señoras y señores, ahí está, a Rui Díaz le pegó, ya lo gana Searol, ya estará a punto de culminar la primera parte y toma ventaja el Searol, vamos Searol, 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 Searol Sonder Mañana el otro partido Camaradas, 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 que les digo, una vergüenza total lo de Pumas anoche, entregando un título más a los Estados Unidos que se extiende esta hegemonía que tienen contra el fútbol mexicano, al menos en estos dos últimos años anteriores, en selección y en ligas, pues nuestro país no ha visto ni una contra los de las barras y las estrellas Y es que hay quien dice que esta vez la Liga MX tuvo en la final a un equipo muy débil y con un cuadro modesto, que se extrañó a equipos como los de Monterrey o el América, que sin duda no hubieran perdido este torneo Pero lo hecho, hecho está y no hay que lamentarse, sino aprender de los errores y buscar ya terminar con esa hegemonía en los próximos torneos a disputarse Por lo pronto, ya la prensa hondureña se burló de esto y hasta ya se creen gringos, aunque una periodista catracha se puso a favor de México Camaradas, vamos a escuchar a los periodistas del programa Zona de Ataque de Honduras, búscalo así en sus redes sociales y mira el programa completo Por lo pronto te dejo un fragmento de lo que decían antes y durante el partido que perdió Pumas de la UNAM Antes de comenzar, revienta ese botón de los likes y déjame en los comentarios tu opinión si hizo falta Tigres rayados o América en la final O si consideras que Pumas ya es equipo chico, esa va a ser tu opinión y yo la voy a leer Sin más que agregar, escuchemos Está jugando en este momento en Seattle el partido en la final o la gran final de la CONCACAF Champions League El torneo élite a nivel de clubes de la zona de CONCACAF Diecisiete minutos, cero por cero Seattle Sonder Pumas El arbitraje por parte o cortesía del hondureño Zahid Martínez Un representante catracho está por allá en este partido impartiendo justicia, haciendo las cosas bien Le he visto por ahí algunas acciones tratando de ver las dos pantallas que Zahid Martínez ha marcado dos o tres faltas que he visto bastante fuertes Así que ojalá que el rendimiento de él sea positivo y que el partido sea atractivo Que llene también, recordemos que es una gran final Pumas en la ida, igualó dos por dos en el estadio universitario ante este equipo de Seattle Le igualaron, estaba ganando dos o tres Le igualaron, de dos cero le remontaron y le hicieron el empate dos dos Y ahora la situación está emparejada Quien marca el gol, Marvin, aquí se puede definir cualquier cosa Sí, Lodeiro creo que marcó para el Seattle El doblete, dos penales Dos penaltis Así que En ese partido de ida hubo tres Totalmente lleno Recordemos que estos equipos de MLS, los estadios no son tan grandes Pero como que la situación y el eferbor que hay en cuanto a la efervescencia, perdón, que hay en cuanto a estos equipos es bastante fuerte Recuerde que Ya lo hemos visto representado incluso en partidos que no son tan trascendentales en esta liga de CONCACAF Pero que siempre el público está muy pendiente Recuerde que esta es una de las plazas donde hay más efervescencia en la MLS Donde también tiene mayor índice de asistencia Allá en la Major League Soccer Y este partido, Nicole, va a marcar mucho también el futuro de la MLS Porque ya han comparecido algunos equipos a la final de la Champions de CONCACAF No han podido consagrarla Y hay mucha fe en este Seattle Sonder porque se ve sólido, fuerte Vea, vea usted ese fondo, ese marco Sí, no es espectacular, está hasta la bandera Vamos a revisar cuántos, cuánto es el aforo de este estadio A lo que quiero llegar que podría ser un par de agua para los equipos de la MLS Si logra ganar el Seattle Sonder Porque ya estaría dando un gol, asestando un golpe al fútbol mexicano Y podría ir ahí ya emparejando No creo que emparejando La historia no la puede emparejar Pero no, no, no me refiero a la historia, Nicole Bueno Me refiero al nivel actual En la actualidad, sí, a tratar de competirle Pero lo debe de refrendar como un título Pero a tratar de competirle y ya no solamente llegando a la final Sino que compitiéndole y ganando Y buscando también tener ese protagonismo que han tenido en los últimos años los equipos mexicanos En cuanto al Mundial de Clubes Si no recordemos lo que hizo no hace mucho Tigres Fue y quedó en segundo lugar Y eso es en cuanto a la competencia que tiene que haber en el área por los equipos de diferentes países Así es Contra el Zapriza de Costa Rica Ese equipo lo dirigía O lo dirigió Lo dirigió Hernán Medford, el Pelícano Recuerde que después el Zapriza clasificó al Mundial de Clubes Se dio el gusto de jugar con el Liverpool Alcanzó el tercer lugar de ese Mundial de Clubes Imagínese usted Sí, entonces Es lo que nos ha dejado la repercusión Y el Seattle Sonder en la edición pasada Usted recuerda que quedó eliminado en manos del Olimpia ¿Ah? Antepasada o pasada Pasada, no, antepasada No, la pasada No, porque Olimpia cayó contra el América En esa ida y vuelta Fue previo a esa temporada Ah, fue cuando lo eliminó Tigres Correcto Ah, sí, fue la antepasada Tiene razón Un dato importante sería que de no ganar los Pumas Serían el equipo mexicano que le ganó Que perdió justamente la última final Que no ganó un equipo justamente mexicano Y ahora a manos también podría ser de un equipo de MLS Que tampoco es mexicano O sea que hay una gran responsabilidad para Pumas Qué estadística y qué dato Porque Sí, es una gran responsabilidad para Pumas Porque Fue el último equipo No mexicano Que no ganó La Champions de CONCACAF Se la otorgó a un equipo tico Y ahora puede redimir y corregir ese error Si no, quedaría marcado con una segunda derrota Dándole el título a un equipo que no sea mexicano Así es Entonces interesante Así que También lo que rodea este partido Y en el lado del arbitraje Ya lo hemos mencionado Que Zahid Martínez ya hace un También estuvo dirigiendo En las ediciones pasadas La final de este torneo de la Champions de CONCACAF Sumado a ello también Lo que pasó en la última Copa Oro Que fue el árbitro Fue la Copa Oro, ¿verdad? Sí, la final de la Copa Oro La Copa Oro Y ahora le dan la Le dan la avenida para que pueda dirigir la gran final de esta Champions Eso significa que prácticamente Este es un boleto De primera línea para el próximo Mundial de Qatar 2022 Esperemos que así sea para el paisano Zahid Martínez Y para los asistentes Y que podamos tener esa representación en cuanto al técnico de Pumas Hay que recordar que él ha estado en dos finales Ya anteriormente en cuanto a la Liga Mexicana Pero no ha podido ganar ninguna Incluso estuvo en una remontada épica El Cruz Azul hace dos temporadas Y ahí tampoco pudo este club coronarse Lo perdió justamente ante el León Que en aquel tiempo lo dirigía Nacho Ambriz Así que tiene como esa sensación agridulce Llega a las finales El equipo universitario Pero como que no ha sabido aprovechar No le ha llegado ese momento de gloria Y que lo han aguantado Llegó solamente como un técnico Aquí le decimos Un apagafuego Ah, sí Un interinato Pero ha respondido Un emergente Que lo han dejado que trabaje Y ha metido por allá al equipo a competir en finales Incluso llegándolo a esta nueva final De la CONCACAMPIONS Y a ver si puede En esta ocasión Dicen que la tercera es la vencida Habrá que ver Bien, eso es lo que está pasando En los Estados Unidos Ahí en Seattle La final de la CONCACAMPIONS O la Liga de Campeones De la CONCACAFLA CHAMPIONS Para poder conocer el otro campeón De este torneo ¿Quién es el vigente campeón? El actual campeón de este torneo es Se la ganó a ¿Quién es el campeón? Monterrey Se la ganó a la América Monterrey Estuvo hace poco en el Mundial de Clubes Ah, es cierto Los dos regios Son los que han clasificado al Mundial de Clubes Y que hubo mucha crítica Porque lo que venía de hacer Tigres Tercer lugar Y Monterrey En la primera de cambio Quedó eliminado Sí, sí, sí Gol 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 del Seattle Sonders Señoras y señores Ahí está Ah Rui Díaz le pegó La pelota Se desvió en un defensa Le cambió el curso al guardameta E imposible para llegar Y ahí está celebrando El hermano de ¿Cómo se llama aquel peleador? De MMA Magregor Magregor Es que este es igualito a Magregor Yo pensé que si era el hermano Ya le iba a preguntar Es el hermano Gol del equipo Gol del Seattle De la MLS La desvía el defensa Del equipo de los Rui Díaz Y Rui Díaz El peruano Haciéndose presente en el marcador Cuarenta y seis minutos Del primer tiempo Ya lo gana Seattle Ya lo gana Seattle Ya estará a punto de culminar la primera parte Y toma ventaja Vamos Seattle Toma ventaja Seattle 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 Sonder Mañana el otro partido Mayor Lick So